El equipo Prebenjamín de las Escuelas Deportivas de Ginés se proclamó brillantemente subcampeón del décimo trofeo de fútbol 7 Días de la Provincia, organizado por la Diputación Provincial y disputado este sábado en el Estadio Olímpico de Sevilla, en una cita que contó también con la participación del equipo Benjamín de la localidad. En medio de un formidable ambiente y en el impresionante marco del Estadio de la Cartuja, daba comienzo el desfile inaugural, al que los pequeños de Ginés llegaban tras haber sido campeones de sus respectivos grupos en la Liga Regular del Aljarafe. Antes de iniciarse el torneo, todos los asistentes cantaron el himno de Andalucía. Desde la organización se valoró el campeonato como un premio al esfuerzo que los jóvenes deportistas realizan durante todo el año, destacándose la gran calidad de la que hacen gala los equipos de Ginés. Bueno, la verdad es que es bastante ilusionante, ¿no?, porque cumplimos el décimo aniversario y realmente, pues, en cuanto a la participación y demás, pues, esperamos que pasen los chiquillos que, al fin y al cabo, son los verdaderos y únicos protagonistas del evento, un día magnífico, ¿no?, en estas magníficas instalaciones, ¿no? Bueno, el objetivo un poco del torneo es como un premio, ¿no?, ¿verdad?, para una trayectoria de toda la temporada. Efectivamente, buscando la convivencia de los municipios de la provincia de Sevilla, si bien es cierto que, claro, todos los pueblos no podíamos venir, ya viniendo un extracto de ellos, estaremos aquí hasta aproximadamente las 19.30 de la tarde, desde bien temprano y, bueno, no es posible traerlo a todos, pues, entonces, una representación de cada comarca, de las cuatro zonas de la provincia de Sevilla. Gine vuelve a estar representado, en este caso, con dos equipos, el Benjamín y el Prebenjamín. Efectivamente, Gine brillantemente, bueno, pues, se ha clasificado para este evento, como ya lo viene haciendo tradicionalmente, pues, una escuela deportiva magnífica y entre las que el fútbol, bueno, pues, destaca de sobremanera y la verdad es que es un placer que nos acompañe todos los años, ¿no? Por su parte, los entrenadores de los conjuntos de Gine, David Lozada y José Antonio Hurtado, hicieron hincapié en la gran ilusión que para los chicos supone jugar en el Estadio Olímpico, un escenario reservado solo para los mejores. Yo creo que van a pasar un día bastante ameno y divertido y esto es un sueño para cualquier niño. Bueno, David, recientemente campeones y semifinalistas del Mundialito de la Jarafe, ahora aquí otra vez, pues, citas importantes para el deporte de Gine. Sí, hombre, son importantes y se refleja la buena labor que están haciendo mis compañeros y, vamos, nosotros, los encargados de la escuela de fútbol, estamos haciendo buena labor y aquí se refleja luego en este tipo de eventos. Bueno, ¿cuáles son las sensaciones de los chicos? ¿Cómo están nerviosos? Pues, la verdad que, hombre, al ver el escenario viene motivadísimo, lo que pasa que el objetivo principal del día de hoy es divertirse, divertirse y pasar un buen día. Eso lo tienen ellos claro, ¿verdad? El objetivo, más allá de la competición, es pasar un día agradable. Sí, además, el número de participantes se aumenta respecto al campeonato que tuvimos anteriormente en Gine, porque al ser más limitado, esto, como al ser tan evento, pues, el premio de los monitores es llevando a todos los niños que tenemos en el grupo para que disfruten de este día. Los jóvenes deportistas de Gine estuvieron acompañados en todo momento por un buen número de padres y madres que, desde la grada, animaron sin parar a los pequeños, con los que compartieron emociones y nervios. Sí, evidentemente. Estar aquí y compartir con ellos este ratito jugando al fútbol, pues, no cabe duda que es un motivo de gran alegría. ¿Cómo están los pequeños? Imagino que para ellos es un premio enorme, ¿no?, poder estar en estas instalaciones. Sí, evidentemente, estas instalaciones y ellos poder estar aquí y hacer uso de ellas, pues, es un momento inolvidable, ¿no?, y que, desde luego, pasará el tiempo y nos olvidarán, estoy seguro. Un poquito nerviosos estarán seguros, ¿no? Seguro, igual que los padres, ¿no?, porque cuando estamos aquí, pues, compartimos con ellos ese momento y, desde luego, pues, como queremos lo mejor para ellos, pues, evidentemente, ese nerviosismo se transmite. Sí, hombre, yo creo que los niños, ¿no?, vamos, los padres también. Los padres también se palpan aquí un poquito. También se está aquí con nervios y eso, vamos. Bueno, la idea de hoy es echar un día agradable, ¿verdad? Echar un día agradable y que los niños disfruten y eso es lo que se trata. ¿Qué han dicho los niños esta mañana cuando se han levantado? ¿Qué es lo primero que se les ha ocurrido? Nada, estaba nervioso. El estadio olímpico, el estadio olímpico. Ya llevamos cuatro años viniendo, por lo menos mi hijo, y todos los años tiene nervios. En una trayectoria impecable, los prebenjamines ganaron todos sus partidos de la primera fase, 3-1 ante el Casariche y ante las Minas, y 2-0 frente al Marchena. Ya en semifinales vencieron al Lora también por 2-0, cayendo en la gran final ante el Coria por un ajustado 3-2. Por su parte, el equipo Benjamín, recientemente proclamado campeón del Mundialito del Aljarafe, cayó derrotado ante el Casariche por 2-1, empató frente a los Corrales por 1-1 y perdió 0-2 ante el Cantillana, no pudiendo pasar a la siguiente fase. Además de jugando al fútbol, durante toda la jornada los pequeños pudieron disfrutar de castillos hinchables y otras actividades pensadas para ellos, completando así un día de convivencia en torno al deporte. Ya en el tramo final del día, tenía lugar la entrega de trofeos, que en esta ocasión simulaba una Copa del Mundo. El alcalde, Manuel Camino, fue el encargado de hacer entrega a los equipos de Ginés, junto con la diputada de Juventud, Fomento de la Actividad Física y Deportes, Beatriz Sánchez. Se ponía así punto y final a un formidable día de convivencia y deporte en el Estadio Olímpico, un privilegio solo al alcance de unos pocos y que este año han vuelto a disfrutar los integrantes de las escuelas deportivas de Ginés. ¡Gracias!